Continuamos en Soluciones, dejamos esta pregunta en el aire y quisiéramos que nos acompañen con todos sus comentarios. ¿Qué cosas creen ustedes que limitan al venezolano a desarrollar muchas veces ese compromiso con el trabajo? Tenemos participación, muchísimos comentarios todavía, porque justamente a propósito de este punto, por acá por el Twitter nos decía Héctor Salas, por ejemplo, buenos días, en mi trabajo me quieren rebajar la jornada laboral a mediodía y medio sueldo. ¿Esto se puede hacer más allá del aspecto técnico que quizás no es el tema que estemos tratando el día de hoy o el aspecto legal? ¿Este tipo de situaciones también pueden interferir con que una persona pueda desarrollar ese compromiso efectivo con el trabajo que realiza? Bueno, obviamente se está desarrollando una situación afectiva en la que la persona se siente desvalorizada y bueno, hay muchos mensajes implícitos en disminuir una jornada, en pagar menos, etc. En ese caso, como empleado, uno debe hacerse varias preguntas. Es de conocimiento de todas que cuando uno tiene un empleo pensamos que en principio lo hacemos por el dinero. Yo necesito dinero para sobrevivir, para pagar mis deudas y para pagar mis necesidades básicas. Eso es lo más obvio. Cuando profundizamos en el por qué, podemos preguntarnos por qué estoy exactamente en este empleo. ¿Qué es lo que hace que yo me mantenga en este empleo más allá del quince y último? Porque sin entrar en si está fácil o no conseguir otro empleo, pues hay características que me mantienen allí. En esas características es en las que yo me voy a fijar, en esas características es en las que me voy a afianzar para tomar una decisión. Luego viene, ¿quién soy yo en ese empleo? ¿Qué me define como persona cuando yo estoy allí? ¿Qué tipo de persona soy cuando yo hago lo que tengo que hacer allí? Y luego me pregunto si es esa la persona que yo quiero ser. Eso toma lo legal, lo técnico y lo económico, lo coloca a un lado, no abajo, no menos importante, lo coloca a un lado. Y empiezo a hacerme preguntas a mí mismo, es decir, ya la responsabilidad no está en mi empleador, está en mí. Empiezo a hacerme preguntas que podrían abrirme puertas para otras oportunidades que no estoy viendo porque estoy ocupado en llegar o no llegar a tiempo, cumplir o no con las tareas que me dieron hoy, complacer o no a mi jefe o a mi jefa. Entonces, si yo distraigo un poco la atención de allí y me fijo en otras cosas que me harían sentir mejor como persona, que me harían sentir más realizado, que igualmente podrían proveer económicamente, igualmente me darían bienestar, entonces empiezo a ver las cosas desde otra perspectiva. Tal vez hay que cambiarse de lugar y enfocarnos desde un punto de vista distinto. ¿Y qué pasa cuando, porque muchísimos trabajadores toman en cuenta la remuneración como esa valoración que se le da al trabajo? ¿Qué pasa en casos como este del que hablaba Miguel González? ¿Cómo crear un ambiente laboral saludable y motivacional o motivador si mis funciones no son bien remuneradas? ¿Soluciones laborales? El tema de dinero es capcioso, porque todos necesitamos el dinero como un reforzador natural para trabajar. Esa es la razón por la que trabajo. Sin embargo, el dinero no va a ser suficiente, no importa cuánto ganes. En el momento en que el dinero llega, o ya está previsto en qué lo vas a gastar, o han surgido necesidades que incluso antes no estaban. Lo que quiere decir que muchas veces las personas dicen, ni que me paguen lo que me paguen, yo haría esto. Quiere decir que tienes unos valores. Quiere decir que hay cosas a las que no estás dispuesto a asumir por el dinero. Es decir, el dinero no lo compra todo. Y ese el dinero no lo compra todo es a lo que nos tenemos que aferrar cuando la remuneración no corresponde con lo que yo estoy sacrificando. Entonces, si no importa lo que me paguen, este trabajo que yo estoy realizando no vale la pena, entonces estás en el lugar equivocado. Evento SAC escribe por acá un poco para reforzar ese punto. Un tema es la falta de estímulo verbal e incluso felicitar por escrito los logros alcanzados por el empleado. Y me voy a permitir un poco seguir leyendo el Twitter, porque Mirlin Bastida nos dice, un aspecto importante son las políticas, influyen en la motivación del trabajador. Y nos dice también Miguel González nuevamente, yo cumplo con mis labores y ayudo a producir a la empresa. ¿Cómo crear ese compromiso también en el patrono? Soluciones laborales. Profesor. Bueno, hemos dicho que estos son mecanismos de negociación. O sea, una cosa es el interés y la necesidad del que invierte y quiere ganancia y otra totalmente diferente es el de quien trabaja en esa organización. Entonces, hay que buscar mecanismos de negociación a donde ambas partes puedan conseguir lo mejor para cada uno de ellos. O sea, no puede haber una decisión unilateral del que quiera únicamente bajar los costos y aumentar su ganancia o aquel que solo quiere producir y ganar cada día más, que tampoco lo va a satisfacer nunca, sino que hay que buscar un mecanismo de equilibrio. Hay una parte importante de la pregunta que se refiere a un factor que dentro de todas las investigaciones desarrolladas tiene un peso muy importante. ¿Cuál sería? Que es el feedback, el decirle al empleado honestamente, pero con cara de verdad así, porque el empleado no es tonto para que le digan cosas a la cara y él sabe que le están mintiendo, sino que sea con honestidad el resultado real de su trabajo y su comportamiento en la organización. El reconocimiento. Absolutamente, absolutamente, pero claro, franco, diáfano, que él vea que ese es sentido, positivo o negativo, pero que se lo den. La ausencia de eso es un factor totalmente terrible a nivel del campo del engagement para producir situaciones de lo que se llama el quemado, del tipo que no sirve para nada. Ya su trabajo definitivamente él ahí ni produce, ni administra, ni emprende, ni conecta, ni conexión, nada. O sea, es un tipo que está ahí recibiendo una, ocupando un espacio y recibiendo una remuneración, pero no produce absolutamente nada. Nos vamos nuevamente a un corte, pero vamos a dejar esta pregunta en el aire para los especialistas y los televidentes. ¿Las conductas, las creencias, las motivaciones dependen o determinan esto del compromiso de una persona con su trabajo? De eso hablamos al regreso. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!